Esta semana, una impactante noticia. Quiero saber qué fue lo que ella hizo con mi hija. Desencadena un gran conflicto. Estoy harto de todas tus mentiras. Que les cambiará la vida. Mariana es hermana de Ricardo. Vuelven a querer de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Gama.